Bueno, el día de hoy me trajeron aquí para hacerte un breve análisis, a ti, al wey que está viendo este video. El día de hoy te presentaré diversas opciones, tú me dirás cuál es la correcta, después de la investigación llegaremos a la conclusión de cuál coño es tu problema, si eres un virgen, un chad, un gilipollas, un hiperactivo, si eres god o te gustan las patas. Ponte cómodo y vamos a comenzar. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están mis gorilones soviéticos? Yo soy Luishi y el día de hoy vamos a ver qué pedo, vamos a juzgar, estereotipar a todos los jugadores de Fortnite según su arma favorita. Como ya lo dijo el oso gay, veremos cuáles son tus resultados y si deberías de sentirte orgulloso de existir o si mejor te deberías estar dedicando a otra cosa. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí quiero hacer un anuncio especial y no, no me vendí a ninguna marca y es que me acabo de crear un canal personal, todos los que quieran seguir viendo mi contenido agárrense hijos de su pinche madre porque este va a ser el nuevo mejor canal del puto multiverso. ¡Ahí cabrón! Sí, voy a subir cualquier mamada que se me ocurra con una calidad igual de mamada. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira, mira, mira, mira qué músculo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! Próximamente subiré mi primer video y espero que ya haya un chingo de gente allá para cuando eso suceda. Pueden ir para el canal, dejar su suscripción. Si lo hacen, les daré un beso en las patas. No en una, en las dos. Y no, antes de que empiecen con su... No, no voy a dejar el gorila. Voy a seguir subiendo videos acá como habitualmente lo hago y voy a subir un chingo de contenido allá. Ahora sí, sígueme en todas mis otras redes sociales, Twitch, Twitter e Instagram y así te doy dos besos en cada patota. Aparte, ¿qué te conviene? Subo memes bien chidos y hago dinámicas bien cagadas. De hecho, el güey que me mande el quimera más asqueroso por Twitter o Instagram aparecerá en el siguiente video. Ahora sí, sin más dilatación, digo, dilación. Yo no veo a nadie riéndose. Vamos con el video. ¡Ovni! Lo matamos. Y tú la paras de este, por Dios. A ver si tienes competencia. ¡No! A ver, güey, que esto es más un vehículo que un arma. Así es, así es. Pero esa pelotota que suelta, pues hace daño. Y si hace daño, los competitivos no lo aguantan y lo tienen que quitar. ¡Muchas putos! No, no es cierto, güey. Sí son bien castrados los ovnis. Y por eso mismo, si el arma ovni es tu favorita... Eres el castroso en la vida real. Te encanta dar mame y mame con tus compas. A veces ya los tienes hasta la madre. Pero in-game te diviertes, te la pasas a toda madre y te mama cuando sale una nueva temporada por todas las cosas bien pinches locas y hermosas que tienen. Tú no te quejas si algo está roto, lo único roto vas a ser tú, güey, después de que te partan la madre por estar de castroso con la pelotota. Todos te queremos, jugador de ovni, pero ya bájale, güey. Paro. Hermanos, si tu arma favorita es la escopeta de palanca, eres un chingón, eres un tremendo genio. La mejor escopeta que ha pisado el juego es tu favorita. ¡Aplausos, mis respetos! Bueno, eso es algo que te hubiera dicho en la temporada 5. Esta temporada, si te gusta esta shotgun... Eres gilipollas. Con todo respeto, y es que en un meta en el que exista la pump, una palanca no puede sobrevivir. Con una escopeta que de un tiro ya te dejen del hospital en camilla sin poder moverte, una palanca es... Mejor que ya la dejen en el cementerio, bro. Así que sí, si la palanca es tu favorita, a casita, hermano, solo dice que eres un gilipuertas. Y que tal vez no te importa ganar, pero güey, si quieres una buena experiencia en Fortnite Battle Royale, no te tortures, tente tantito cariño, ten tantita madre. Y deja la escopeta por mínimo una partida. Railgon, si este sniper marciano, alienígena, es tu arma favorita, eres un psicópata, no hay más. Tú eras el güey que siempre había pedido que el sniper pesado atravesara paredes. ¡Sida! ¡Sida! ¡Sida, hijo mío! Solo quieres ver el mundo arder. Y pues, sí, esa mierda se volvió realidad. La neta le doy gracias a Jesucristo, nuestro señor, de que no tiene el daño del heavy sniper. Porque si no, Dios nos agarre confesados, mano. 100% eres un jugador de públicas. Así es, así es. Porque cualquier güey de competitivo, 100% lo odiaba. ¡Sida! Y casi le da el fucking TLL, no sé qué mierda es TLL, cuando les llegó la notificación de este tuit. Porque güey, jugar un endgame Stacked daba... ¡Sida! Parecía una guerra de Star Wars, porque madre mía, láser por acá, láser por allá, triple Raygon por todos pinches lados. No te voy a mentir, es un gran arma y hasta cierto punto güey, cierto puntito está balanceada. ¡Ajá, se mamó! Y dude, si tienes buen aim, ya eres un dios, porque a veces hiciste a cabrón dar algunos disparos. A menos que también uses... El lanzagranadas táctico. Madre mía, encima táctico. Si tu arma favorita es esta, digo, hace 5 de daño al cuerpo y si le das headshot hace 6... Seis, hace uno de daño más a la cabeza, pero bueno. Si a ti te ultra mama llevar este rastreador en tu inventario, eras de los morritos que hackeaba el Minecraft. Se metía a OlimpoCraft o cualquier servidor no premium, pues pa' que no te banearan, va. Y te ponías Wallhack, Kill Aura y Anti-Knockback, ya bien pinches chetado, te metías a ganar Skywars. Ay, qué buenos momentos, puta madre. Regresando a... Seguramente eres el IGL de tu trío. Así es, aquí estoy nuevamente. Según el lenguaje anglosajón y para los individuos que no sepan hablar inglés, IGL de sus siglas en italiano-rumano significa in-game leader. Es decir, que eres el güey que dirige al equipo en una partida. Tienes el cerebro, y aclaro, solo el cerebro más grande del equipo. Sabes moverte a puntos estratégicos, en pocas palabras, eres un güey táctico. Oh, si no juegas comp, has de ser el... Pussy... El güey que juega inteligente de tu squad. Analizas las peleas, ves qué pedo, a quién le van a partir la madre primero y... Luego atacas. Y obviamente le gritas al pendejo de la Railgun a dónde disparar. Rifle de pulso. Si a ti te gusta este cacharro, eres sin ninguna duda el rarito de tu grupo de amigos. Hermano, ¿es que no te enteras? Rifle de Stark... No, 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 no. El rifle de Stark es otro pedo completamente distinto, güey. El de Stark es God, y este es... Una disculpa por el meme muerto, es lo mejor que se me ocurrió para la comparación. Y es que el rifle de pulso dispara súper lento, y por alguna razón es súper complicado darle al güey. O sea, de por sí, si fallas el primer disparo, al enemigo le da tiempo de boxearse, tirarse 10 medkits, echarse una partida del Club Penguin, ir por las tortillas, ponerle pausa al juego, echarse un Vladimir, dormir, despertarse, echarse unos ChocoCrispys, y ya ahora sí, sale tu segundo disparo. Digo, de cadera ya es otro pedo. Ta, 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 dispara en putiza, el problema es que solo tiene 16 balas. En resumen, no la uses, es basura. Vamos a darnos un descansito de los marcianos, y vamos con el subfusil de fuego rápido. 200% seguro, eres un vato con hiperactividad. Tienes un aim de dioses, y eres el güey que rushea a lo idiota cuando da una bala nada más. Esta madre dispara ultra mega rápido. Dash se queda pendejo ante esa velocidad. Si no me equivoco, es el SMG que más daño por segundo tiene en todo el juego. Nice. Pero lo vuelvo a decir, tienes que tener god aim, porque sí, cada bala hace como 15 de daño, y su cargador es una basura. Si no fallas nada, el mejor arma que vas a agarrar en tu vida, si fallas una bala, al cementerio, padre. Así que es un arma de doble filo, o matas o mueres. Digo, como cualquier otra arma, ¿no? Pero lo tenía que decir, porque se escucha perro, es como el Go Big o Go Home del buen Walter Bazar. Entonces, a ver, seguramente te vale madres la vida, y corres un chingo de riesgos a diario. A mí me vale verga. Hablando de subfusiles, regresamos con los marcianos. Es el subfusil de Quimera. Primero que nada, quiero expresar mi confusión con el nombre. Según la Wikipedia, Quimera significa monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. No sé ustedes, pero yo a este alienígena no lo veo siquiera fabuloso. Tiene cara de que desea que alguien acabe con su sufrimiento ya de ya. Y en mi conocimiento, Quimera es más un drag queen que un alienígena todo culero. Pero bueno, algún día haré un fashion show de Quimeras. Sígueme en Twitch y en Twitter, si es que vas a querer participar. Y ahora sí, tú eres el güey de los betillas raros. Es el arma más marciana que ha pisado este juego. Creo que la he usado como dos veces y no, no estoy capeando, pero se ve chida. Y con esto no estoy diciendo que tengo betiches raros, no empiecen. Sé que hace como nueve de daño, pero es un daño constante. Y creo que con control esto va a estar estúpidamente roto. Porque es como un laser wave que se les queda pegado a los enemigos. Entonces sí, has de ser el güey de los betiches raros. Te han de gustar las patas, pero eres a toda madre. Ahora sí, unos estereotipos rápidos para terminar. Pomp, la tenés re grande. Táctica, la tenés re pequeña. Subfusil silenciado, siempre bajas a las 4 am por unos fruit loops bien descalzo para que no te escuchen, pero te escuchan. Sniper, te encanta este arma, pero no das nada. Launchpad. Yo, what the fuck, bro? Esto ni siquiera es un arma, güey. ¿Quién coño escribió este guión? Así que nada, espero que les haya ultramamado este video. Ya se la saben, si tienen algún otro estereotipo, porque todos tenemos amigos bien raritos. Pueden dejármelo en los comentarios y ahí estaré dejándoles un corazón o algún que otro comentario. Recuerda, si me mandas un quimera bien sidoso por Instagram, muy probablemente aparecerás en el siguiente video. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!